Debido a que se pronostica la presencia del fenómeno mar de fondo en las playas de Lázaro Cárdenas, durante los próximos días la Dirección de Protección Civil Municipal mantiene la alerta a la población para que se tomen las precauciones. De acuerdo con la Capitanía Regional de Puerto, este fenómeno ocasionará un oleaje de 6 a 8 pies desde la línea de la costa hasta las 24 millas náuticas, con un periodo de 17 a 19 segundos desde la costa de Chiapas hasta la costa de Jalisco. Dichas condiciones se estiman que disminuyan gradualmente en el transcurso del 4 de junio. Al igual que la Capitanía Regional, se pide a la población alejarse de la orilla del mar durante estos días, mientras que las embarcaciones mayores o menores extremar precauciones para salvaguardar la vida humana. Informo para Red 113, Javier Magaña.